Y aquí estamos en el partido. Me la presto, acaríciala, agárrala, pedota. Son los jefes en el terreno de juego. No se te olvide que cuando Mariano Cárdenas ve a la selección mexicana, los chavos no pierden. Te dije que compraba los boletos desde hace tiempo por internet, no me hiciste caso más, ¿no? Pues, entonces, así es la vida. Nosotros necesitamos una casita para nosotros. No sé cómo lo voy a hacer, mi amor, pero yo voy a conseguir ese préstamo para pagar completamente ese departamento. Bueno, ¿usted está muy seguro que van a ganar los gringos? Segurísimo. Tanto así como para hacer una apuestita. Yo tengo una buena lana ahorrada para el departamento que lo voy a comprar a los Dari. ¿Y de cuánto estamos hablando, eh? Si yo gano me quedo con la lana y ustedes dos van de aquí. Órale, va la apuesta. Hice una apuesta de caballeros. Tenemos que irnos. No, está muerto. Tú todavía estás pensando en irte al estadio. A ver, Poncho. Yo hoy no dejo sola a la selección. Muérase quien se muera. Perdón, tío. Para que mi tío pueda oír al partido. Hijo, ya está en los hombros. ¡Lo falló! ¡Lo falló! No pensé que la muerte de Pedro le fuera tan duro a Mariano. Y nos encontramos aquí. Donde vieran por primera vez a la fiera San Ave a patear. Yo quiero un hijo, lo sabe. Yo quiero un crack. Nueve domingos se garanteza el empate. ¿Cómo pueden embrupecerse tanto con un partido de fútbol? Mariano y Poncho Cárdenas. La policía está recibiendo su presencia. No podemos poner a aguantar a la abuela. ¿No ves que tiene la vejiga caída? A ver, la abuela ya tiene todo caído. Mi pasión es lo que tengo.